¡Ahhh! 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 ¡Comienza el encuentro! ¡Suelo de titanes! Un pase fuerte hacia adelante ¡Pasen profundidad a la banda! ¡Martillea! ¡Martillea! Señor Martinoli este hombre va directito al salón de la fama y es que pasará a la historia como una de las fallas más increíbles en el mundo mundial ¡Que la cara da jugada! Que no has esta jugada Se quedaron de tocar la puerta. Qué disparo sacó desde esa distancia. La pelota pasó cerca, muy cerca a la portería. Era imposible para el portero llegar ahí. Qué defensa sólida. Cerramos. Disco. Entra del área. El comenzador de final de esta oportunidad. Kyle Walker. Casi media hora de la primera parte. Silva. Silva. El primer saque de esquina. Quieren sorprender. Adivinó esa jugada y recuperó el balón. Qué bien hecho. Deca. Busca notar. Busca notar. Kyle Walker. Kyle Walker. Kyle Walker. La maneja en largo. Interceptaron el balón. No, mamá. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Luego de un primer tiempo sin gol. Se está colmando. Se está colmando la paciencia. Hay molestia con los aficionados. Y es que su equipo no demuestra lo que ellos quieren. Y es que su equipo no demuestra. No, mamá. Subtítulos. El recino. Se está colmando. Y es que su equipo no demuestra. Se está colmando. Tienes un bebé. Dios lo pido. No, mamá. Son de. No, mamá. No. Nes. Alcabrindo a la caña CENTALARIA FIERRAZO Fisco Esto termina en gol seguro Llevaba mucha potencia Pero se abrió bastante Y el portero ni se inmutó Silva Viene el desborre por la banda Va a mandar el centro al área Le pega La juega en corto Carl Walker La va a meter Creo que en el partido Mi hermano Le pega Pase equivocado Señaló tiro libre En zona muy peligrosa Y aquí viene el centro Otamendi Kyle Walker Acá está el arquero con la pelota Benzema Tiene el gol ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! El ídolo acaba de notar Y sabe cómo ganarse Respetable Celebra lo grande Aunque fue un gol común No puede haber más despidos como este Especialmente después de haber marcado un gol Y logrado el empate El castigo ha sido justo Porque está muy distraído Otra vez ha marcado Como anda este jugador Tiene la onza ¡Qué gol, señoras y señores!